Bueno, y haitianos residentes próximos a la zona fronteriza con República Dominicana imploran que se abran las puertas por completo para poder iniciar el intercambio comercial entre ambos países. Conectamos con Sandy y familia desde Elías Piña. Muy buenas noches, Sandy, adelante. Te escuchamos. Gracias, buenas noches. Efectivamente, este miércoles inició la reaparatura programática de la frontera entre Haití y la República Dominicana, cuya intención es permitir el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos. Sin embargo, esta actividad fue nula, salvo que algunos que otros comerciantes minoritarios que cruzaron con mercancías. El mercado tiene que hacer como antes, como estaba antes, que todo el mundo pueda ir a comprar su mercancía. Si es así, la puerta de aquí va a mantener cerrada para todo el tiempo ya. Yo quiero abrir la frontera para traer toda la mercancía para nosotros, porque nosotros somos paisantes, somos amigos. No tengo que organizar eso, el presidente. Hay que ayudar a nosotros, porque nosotros estamos aflojando aquí. Aquí haitianos, nosotros vendiendo los 200 cajas de huevos, 100 cajas de huevos. Por poner un ejemplo, ¿lo va a pasar cómo? No hay forma. A caballo, en carretilla. Nada de eso lo permiten, solo las personas de a pie. Lamentablemente, lo que el gobierno está haciendo es como humillando a uno ya. ¿Me entiende? Porque, dime, mi negocio, que venda 500 sacos de harina, 600 sacos de harina. Va a echar el día entero, cerrando el negocio, abriendo el negocio. Los comerciantes dominicanos y haitianos mantienen la esperanza de que este próximo viernes dejen entrar con los vehículos para poder comprar sus mercancías. En Elías Piña, República Dominicana, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches.